Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir El día de hoy vamos a hacer pues básicamente el sorteo de cada mes Este año pues espero nos vaya mucho mejor, yo digo que si nos va a alcanzar el sencillito para los de los sorteos Vamos a estar sorteando bendiciones anuales cada mes Y bueno en diciembre esperemos nos caiga un poquito más sencillo Más gente se suscriba con esta nueva mecánica que vamos a meter Y pues bueno, sean bienvenidos y que les deseo lo mejor en este 14 de febrero también Y sobre todo que bueno participen en los sorteos que vayamos haciendo cada mes Recuerden que se va a sortear la mención de lunar, hoy es día 9, bueno es día 9, más que nada Y vamos a sortearla, ¿vale? Solo para suscriptores Los suscriptores del día de hoy tenemos aquí en la ruletita, ¿vale? Son Merengue que obviamente es de YouTube, siempre se suscribe en YouTube Es Dialogus, que bueno no se ha parecido pero está suscrito, o sea vale su suscripción Norman, Cristóbal, Fadez, Panda y obviamente un servidor Pero bueno yo estoy suscrito siempre porque pues es mi canal por lo cual no me cuento Y además sería muy feo ponerme a mí mismo Así que, 3 giros Y el último, ese se lo queda, no vamos a borrar a nadie de la lista, ¿vale? Venga Vamos por el primer giro Que gire la rueda chicos, que gire la rueda Y veamos quién lo gana, venga Uy Fadez, la primera, venga Vamos a iniciar nuevamente Otra ruletita Vamos a ver aquí, le toca la segunda Ush, es Dialogus Y vamos por el último Vale, vamos por el último Venga, se lo queda, es Dialogus, por favor, Dialogus, contactate con nosotros Tú tienes un día ¿Vale? Dice OMG, esto va a hacerte pico papus Tienes un día para contactarte, de lo contrario volvemos a poner la ruleta, la ruleta, pero ya sin ti Así que tienes un día para ver este video Y nada, pues nos estamos viendo pronto Así que nada chicos, espero os haya gustado, pues bueno, pequeño videito, cortito y que nada Dice Venga Ah, vale, a ese Cris Así que nada, venga chicos, nos vemos en la próxima Adiós Mucha suerte Porfa, tienes un día, si no, lo hacemos la próxima Dice Van